Estamos con la ingeniera Mariel Mitidieri, una de las principales responsables de la clínica de planta. No sé si nos podés explicar un poquito qué es lo que están haciendo con la clínica, de qué se trata. Bueno, la idea que tuvimos un grupo de personas de la experimental es hacer visible el trabajo de varios profesionales que cotidianamente atendemos consultas de gente que se acerca a la experimental o que nos llama por teléfono o que nos escribe preguntando por problemas de sanidad, de cultivos intensivos, tanto de insectos, de enfermedades y de malezas y somos varios los profesionales que estamos involucrados en dar respuesta y es un trabajo silencioso que hace la experimental que lleva mucho tiempo y no tiene visibilidad. Entonces se generó una plataforma online para que la gente que quiera hacer consultas lo pueda hacer desde su casa, mandando muestras digitales, que es un término que lo sacamos de colegas fitopatólogos y este tipo de plataformas existe en otros lugares del mundo, este tipo de clínicas y también nos ha servido para comunicarnos con usuarios que están entrando, que se están interesando que ellos además de poder hacer una consulta pueden acceder a información que sea colgado en el sitio y además nos ha servido un poco para ordenar nuestro trabajo en el laboratorio para referenciar el trabajo diagnóstico que se hace con códigos que genera la plataforma y de esa manera tenemos más documentado nuestro trabajo. ¿Quién puede usar la clínica de plantas? La clínica de plantas la puede usar cualquier persona que está interesada. Hay un trabajo cotidiano que se hace en el laboratorio y en la experimental de gente que inclusive no tiene acceso a internet y que de esta manera a nosotros nos sirve para poder ingresar esa información, pero además toda la gente que está acostumbrada a entrar en internet se puede hacer usuario de RedDN, se le adjudica un número de usuario y una contraseña y pueden ingresar y hacer sus consultas de esa manera y además poder leer la información que está disponible. Y si yo tengo una planta y tengo un problema con esa planta, además de tener el usuario y la clave que eso lo puedo conseguir, ¿qué es lo que tengo que cargar en la plataforma? Bueno, lo que se le pide es un poco que describan de dónde salió esa planta, sea un cultivo, que nos den información sobre cómo lo estuvieron manejando, en lo posible que nos expliquen cuáles fueron los tratamientos fitosanitarios, la edad de la planta, la procedencia, cuáles son los síntomas que se observan, en lo posible que nos manden una muestra real y si no, una foto. Es muy difícil con una simple descripción que nos podamos ayudar, porque además el objetivo también de esto es inculcar el concepto de que el manejo de los periodicidades es algo cuidadoso y que no se puede hacer sin tener un diagnóstico cierto. Bueno, no sé si querés hacer alguna invitación a los usuarios, pueden ingresar por la página web de La Experimental, www.inta.gov.ar barra San Pedro, y ahí pueden entrar al sistema, pedir al usuario y cargar la clave. Sí, nosotros queremos invitar en primer lugar a la audiencia de nuestra experimental, que toda la gente que nos llama y nos consulta, que puedan hacerse usuarios de este sistema, pero también a los colegas, a los profesionales de INTA, u otros colegas que quieran formar parte, ya que somos varias personas involucradas, porque la clínica tiene un concepto de colaboración, o sea, de ayudarnos entre nosotros para poder interpretar cuál es el problema, cuál es el motivo del problema y dar una solución que vaya más allá de una recomendación de un agroquímico.